La ambulancia CN-01, ¿me copias? Sí, adelante. Ahí requerimos nuestro apoyo en la carretera Cárdenas-Comalcalco. Tenemos un accidente y requerimos el apoyo de la ambulancia. Ok, compañero, por acá te escucha ahí la 25, salimos de inmediato. La Comisión Nacional de Emergencias es una asociación civil. Siempre nosotros ocurrimos a los accidentes, accidentes muy grandes, donde nos piden ayuda tanto tránsito como federal de camino, policía, hasta inclusive la misma Cruz Roja. Contamos con un paramédico, contamos con chofer especializado, enfermera, que ocurrimos a la ayuda de altruistas porque sí vemos las necesidades de la gente. He aprendido muchas cosas en los accidentes aquí, como apoyar sin ningún costo. Es un orgullo ser voluntario de Comisión Nacional de Emergencias Cárdenas. Somos una asociación civil que nos dedicamos a apoyar altruistamente a las personas que sufren algún tipo de accidentes, algún tipo de situación de peligro, algún tipo de situación de riesgo, ya sea en carreteras federales, estatales, municipales, o hasta mismo en sus domicilios. En esta unidad contamos con un botiquín de primeros auxilios, que contamos con un baumanómetro, con un BBM, una bolsa válvula mascarilla para dar insuflaciones, con una férula moldeable, con un estestocopio, con una mascarilla pocket. Dentro de la unidad contamos también nuestro equipo de protección, los guantes, los cubrebocas, sábanas desechables. Tenemos un equipo de parto que lo marca la norma 034, que es la que rige a las ambulancias terrestres, nivel básico. También contamos, como ustedes pueden ver, como equipo de curación, como gasas, vendas, apósitos. Tenemos los collarines, diferentes medidas, tanto pediátrico, adulto. Son tres tipos que tenemos aquí. Este es nuestro tanque de oxígeno, la férula cérvico de orso lumbar, que muchos lo conocen como una tabla rígida. Pues esto es lo que contamos nosotros como ambulancia de CNE Cárdenas. La Comisión Nacional de Emergencia está para servir al pueblo de Cárdenas y a la ciudadanía que así lo requiera. Requerimos de su apoyo. Si ustedes gustan donarnos algodón, gasas, apósitos, material de curación, será de mucha ayuda para nosotros. Para seguir nosotros, poder dar un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio de excelencia. Le agradecería mucho al pueblo de Cárdenas que nos apoyaran, con lo que ustedes gusten, con lo que a ustedes les nazca de su corazón apoyar. Hoy por nosotros, mañana, tal vez vayamos por ti. ¡Cárdenas para ti!